Hola Marito, ¿cómo te vas? Te pico sumeramente estos dos cuadros que van pegados. El primero que viste es que es como un santo elemental, se figura como, se ve como un santo que tiene una nariz distinta a todo, está cumpliendo ahora y está misionando. Cuando deja de cumplir el segundo cuadro de misión, pasa a ser el mismo elemental, pero como es él, o sea, con nariz ponteaguda, ojo bastante feo, como escondido ante follaje, podría decirse. Así que bueno, eso es un poco la tradición. Bueno Marito, un abrazo. Cuadro uno y dos. Chau, ¿cómo se transforma? Hola Edgardo, ¿cómo andás? Bueno, recibidos los dos cuadros, es algo distinto porque veo que hay como una evolución de un cuadro al otro, están vinculados los dos, y es como parte uno y parte dos de una transformación, de una mutación, así que si vos estás de acuerdo, voy a compartir este audio que me compartiste recién, públicamente, para entender un poco el vínculo que hay entre uno y otro cuadro. No sé si estás de acuerdo. Bueno, un abrazo, verdó. Chau, chau. Sí, Marito, no sé si te hablo claro o no, pero es así, es, o sea, cumpliendo una misión, una orden de arriba, ellos cumplen misiones, no todos los elementales, ¿no? Pero cumplen una orden de arriba, y cumpliendo la orden, se mimetizan, se disfrazan, por decirlo así, parece ser santo, aunque tiene la nariz más repingada, y bueno, y con ojos, todo. Pero después, en el segundo cuadro, se lo muestra hasta cuál es, porque ya no está cumpliendo ninguna orden, y él está haciendo, y está escondido como si fuera en planos, o puede ser en follajes, o en lo que fuera, donde mora. Pero está siempre apto a cumplir misiones, no todos los elementales cumplen misiones, con seres altos. Son indicados y ellos están a la voz de ahora, por decir así. Bueno, sí, si está claro, sí, dale, Marito, no hay problema. Un abrazo y gracias, y muchas gracias por todo.